Muy bien, entonces, muy buenos días a todos y todas esta mañana 14 de marzo. Como ya es de costumbre, los martes tenemos este tiempo de análisis justamente para analizar la coyuntura que viene sucediendo aquí en nuestro país. Y el día de hoy tenemos el honor de presentar a alguien de la casa. Él es Eduardo Toche, historiador, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Marcos. Es magíster en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, sede Ecuador. Becario senior del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, FLAXO. Él es también coordinador académico para América Latina del máster en Políticas y Prácticas del Desarrollo. Ha sido miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, FLAXO. Él es ex investigador también de la Comisión de la Verdad y Reconciliación aquí en el Perú. Investigador principal de DESCO, donde también él ha sido vicepresidente. Entonces, Eduardo, el día de hoy nos va a hablar cuál ha sido el rol de las Fuerzas Armadas justamente a casi tres meses de haber iniciado esta grave crisis. Bueno, en crisis hemos estado creo que permanentemente, sin embargo, en estos últimos tres meses es donde hemos visto encrudecida, hemos visto las marchas, las protestas. Y en ese sentido, un actor importante han sido las Fuerzas Armadas. Entonces, el día de hoy, Eduardo, vamos a hacer un análisis sobre esta situación. Entonces, muy buenos días, Eduardo. Le pedimos, antes de iniciar, le pedimos a todos que apaguen sus micros. Y en el momento de hacer las preguntas, puedan encender sus cámaras, además. Por otro lado, Eduardo, tienes entre 30 y 40 minutos de exposición para después pasar a una ronda de preguntas. Buenos días, Eduardo, el auditorio estudio. Gracias, Daniel. Buenos días, buenos días. Todas, con todos, un enorme gusto estar con ustedes esta mañana. Y, este, por favor, me, para compartir mi pantalla. Ya, acá, gracias. Esta mañana no quisiera, digamos, conversar con ustedes en una cuestión netamente de coyuntura. Porque, como seguramente gran parte de ustedes, yo tampoco tengo respuestas no muy claras acerca de cuáles son los roles políticos de las Fuerzas Armadas Peruanas en estos momentos. Lo que sí quisiera es alcanzar algunos datos, algunos elementos, algunos factores que creo son importantes para poder darnos una respuesta. Entonces, con las disculpas del caso, yo quisiera esta mañana presentarles no algo de coyuntura, sino más bien algo que nos permita tener más elementos de juicio para comprender un tanto mejor de lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, empezaría incluso desde el título, las Fuerzas Armadas como Armas Políticas, que he dicho ese paso, es un título que yo acepté, consideré que es la manera como podríamos presentar la conversación hoy día. Pero luego, reflexionando, me di cuenta de que no deja de ser equívoco este título, porque te puede plantear una situación en donde las Fuerzas Armadas son herramienta, es un instrumento de actores políticos que no forman parte precisamente de estas instituciones, pero son las que las orientan en términos políticos. Pero también lo podemos interpretar como unas Fuerzas Armadas, pero también lo podemos interpretar como unas Fuerzas Armadas autonomizadas de los actores políticos y actuando de mutuo propio, con sus propios objetivos, y digamos, abriendo un espacio que, como todos sabemos, el clásico espacio de un Estado dentro de otro Estado. Me inclino más por esta segunda excepción, aunque hay que matizarlo, porque sí creo que en las últimas décadas hay cambios importantes que nos llevan a considerar de otra manera los roles políticos de las Fuerzas Armadas en este momento, a diferencia de las formas como ellos actuaban décadas atrás, digamos, hasta los años noventas del siglo pasado, y era una forma clásica de actuar en política. Y en segundo lugar, esto no es algo privativo de las Fuerzas Armadas peruanas, creo que de una u otra manera lo que vamos a conversar hoy día es generalizable a todos los ejércitos, a todas las Fuerzas Armadas, si no del mundo, al menos en gran parte de ellas. Entonces, esto como consideraciones previas. Y una primera cuestión que a mí me llama la atención, le he puesto el Estado a la cuestión, que casi es un exceso, ¿no? Y que es el hecho de que si nosotros tenemos un momento de la historia privilegiado en términos de conocimientos, tanto en cantidad como de calidad, es indudablemente el gobierno de Juan Velasco, el que se lleva de lejos esta distinción. Es decir, creo que gran parte de la bibliografía histórica, sociológica, sobre el país, del país, está focalizada ahí. Y como muestra, solamente recordar que las tres grandes obras de los tres grandes sociólogos que hemos tenido en el país refieren a esta época, ¿no? Estado, clase y nación de Kotler, el Perú de Velasco, de Carlos Franco, ¿no? Y dos o tres cuestiones como marginalidad, ¿no? Con Aníbal Quijano, ¿no? Es decir, esto solamente a modo de reflejar la enorme importancia, ¿no? Que se dio a un gobierno conducido por militares, ¿no? Y que, digamos, de alguna manera se establece la diferencia respecto a qué cosa es lo que tenemos sobre el comportamiento institucional de las Fuerzas Armadas en dos momentos contrasuracidos, el del 64 al 67, como en el del 80 y 92. Es inexistente, por allí, algunas cuestiones del ahora olvidado, digamos, injustamente olvidado de Víctor Villanueva, ¿no? Este, seguramente algunas cositas por allí que se me pierden, pero no más, ¿no? El tratamiento de estos momentos han sido más desde otras ópticas, desde otras posiciones, desde otros enfoques y no tratando de ver cómo opera, por qué opera y cuáles fueron, ¿no? Este, digamos, los, este, las comprensiones, ¿no? Que tuvieron las Fuerzas Armadas para esto. Solamente aquí detallar de que, ¿no? Eh, digamos, los que organizan el el Frente Contrasubversivo en los años sesenta, ¿no? Son distinguidos oficiales del ejército que pertenecían al entonces novísimo servicio de inteligencia del ejército y que son lo que una, de una u otra manera, van a diseñar, ¿no? El, eh, golpe del tres de octubre del año sesenta y ocho, ¿no? Ahí vamos a encontrar desde, eh, personas como Mercado Jarrín, bueno, personas como Fernández Maldonado, ¿no es cierto? Pasando por figuras como, por ejemplo, Gallegos Venero y otros, ¿no? Todos ellos pertenecientes, ¿no? Al servicio de inteligencia del ejército que, por entonces, era un prestigiosa rama del ejército y, ¿no? Lo que después de, ¿no? Lo que encontramos después. Luego, también, ¿no? Eh, no hay ningún tipo de desarrollo sobre adecuaciones de las Fuerzas Armadas a contextos democráticos, ¿no? Eh, un proyecto conjunto entre DESCO y DEL entre el dos mil siete, dos mil once, eh, algo se hizo para salvar, ¿no? Esta enorme omisión y, en algún sentido, también, en la Comisión Andina de Juristas, ¿no? Eh, hizo, eh, por allí, algunos, eh, aportes al respecto a esto, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Que, eh, durante los primeros años, ¿no? De, eh, el gobierno de Toledo, luego de la recuperación democrática en el país, ¿no? El Ministerio de Defensa estuvo conducido por personas que, de una u otra manera, tenían lazos institucionales con la Comisión Andina, eh, jurista, ¿no? Por ejemplo, este, Lorenz de Molas y otros, y que esto continuó, ¿no? Luego, ¿no? Y, este, y esto les permitió, eh, algún tipo de desarrollo, ¿no? Respecto a cómo, ¿no? Insertar, ¿no? A las Fuerzas Armadas en un contexto democrático. Finalmente, ¿no? Un poco para redondear esto, eh, aquí tenemos una, un enorme vacío de conocimiento, de información, ¿no? Y sobre este enorme vacío de conocimiento y de información se ha ido instalando sentidos comunes, y a veces, eh, cuestiones no tan de sentido comunes, sino falacias, este, llanas, ¿no es cierto? Eh, respecto a, eh, qué son y cómo se comportan las Fuerzas Armadas en la, en la actualidad, ¿no? Entonces, sí, nos falta una enormidad, ¿no? Eh, de esfuerzo para conducir las cosas hacia, ¿no? Situaciones de, eh, mayor comprensión, ¿no? Bien. Luego, ¿no? Eh, hemos estado, digamos, muy llanos a tratar de, eh, entender las cosas en la actualidad a partir de las semejanzas que se nos puede, eh, presentar respecto a experiencias pasadas. Lo digo de otra manera, ¿no? Eh, pensamos las Fuerzas Armadas a partir de la experiencia de los años ochentas y noventa. Si bien hay elementos comunes, creo que los escenarios son radical y diametralmente opuestos, ¿no? Y en muchos casos abonan en contra, ¿no? De lo que se suponía, ¿no? Desde nuestro lado, ¿no? Eh, una construcción, ¿no? De, eh, mecanismos democráticos que permitieran, ¿no? De insertar a las Fuerzas Armadas en un escenario en donde no se repitiera, ¿no? La experiencia que tuvimos en los años ochenta y noventa, ¿no? Eh, decir, nuestro nunca más no funcionó y aquí creo que cabe un balance de, ¿por qué no funcionó respecto a nuestras propias falencias, respecto a nuestros propios errores? En primer lugar, ¿no? Se suponía en el año dos mil uno que el Ministerio de Defensa los teníamos que fortalecer, lo teníamos que empoderar en tanto, ¿no? Cierto, el Ministerio de Defensa suponía, ¿no? El, eh, la subordinación, ¿no? De los institutos armados al poder civil. Y a partir de esto surgen, ¿no? Algunas cuestiones que, para mí, realmente fueron más, este, saludos a la bandera que otras cosas, pero vale, por ejemplo, ¿no? El hecho de que el Ministro de Defensa sea siempre un ministro civil, ¿no? Y, eh, y luego, ¿no? Eh, ¿cómo, no? Este poder civil a partir de sus planes de defensa y seguridad, ¿no? Eh, pues, suordinaban, ¿no? A las fuerzas armadas a partir de estos planes políticos, ¿no? Y en estos planes políticos, y ojo con estas cuestiones, ¿cómo articulábamos también, ¿no? Los planes de derechos humanos con la defensa de seguridad. Me quedo en este primer punto. Es decir, la articulación de derechos humanos no era simple y llanamente como nosotros íbamos e impartíamos talleres o cursos o este conocimiento respecto a derecho internacional humanitario o respecto a derechos humanos en un frente de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tenía que hacer una política pública de donde articulábamos objetivos, ¿no? Si esto planteábamos, exigíamos, ¿no? A los eh eh a los actores estatales a las unidades ejecutoras, si tú quieres, ¿no? Un resultado ahí y que nos rindan cuenta de esto. ¿Por qué no hubo nada de esto? Y la respuesta es bastante sencilla. Simplemente remitámonos a todos los planes de gobierno de todos los eh candidatos o de todos los partidos que postularon en las elecciones del dos mil seis o del dos mil uno hacia adelante y veamos qué cosa era, ¿no? Lo que ellos proponían respecto al sector defensa. Era nada, coma, nada, coma, nada. Y encima, ¿no? Esto, esta nada, ¿no? Lo hacían, ¿no? Militares retirados, ¿no? Y que además que si alguno de ellos van al poder, había mucha propensión de que este militar retirado sea su ministro de defensa. Entonces, esto de cómo suordinamos, ¿no? A las completamente vacío porque no teníamos capacidad de poder la subordinar, porque no teníamos capacidad de poder de poder elaborar un plan de defensa, de llevar a cabo un plan de defensa y por lo tanto subordinar a las fuerzas armadas dentro de este plan de defensa. Ya no voy a hablar de cómo este plan de defensa, ¿no? Se articulaba, ¿no? Con los objetivos en derechos humanos. Entonces, aquí hay un problema tremendo, ¿no? Que lo vemos hasta ahora. Lo vemos hasta ahora, ¿cierto? Sea el gobierno que sea. Todos tuvieron más o menos la misma tónica, ¿cierto? Y el mismo en digamos relación, ¿no? Con los institutos armados, ¿no? Durante estos veintitantos años, ¿ok? De manera tal que el ministerio de defensa ya no se convirtió en el mecanismo en donde subordinabas a las fuerzas armadas en términos políticos, no se se convirtió, ¿no es cierto? En el, digamos, agente que trasladaba demandas, ¿no? De los institutos armados hacia el poder ejecutivo, es decir, se convirtió en el tramitador de las demandas de las fuerzas armadas. Bien, este, para decirlo, seguramente de una manera un poco grotesca y no tan justa, ¿no? Pero, este, fue más o menos lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Segundo, ¿no? Los objetivos estratégicos. Lo que teníamos en el momento, ¿no? Era la necesidad de construir, elaborar un libro blanco. Un libro blanco, ¿no? Es un documento, es la manera como se designa a un documento en donde los países especifican, ¿no? Sus objetivos estratégicos en términos de defensa y seguridad y no es tanto esto, qué cosa es lo que se quiera a través de un libro blanco, sino quiénes lo hacen, ¿no? ¿No? Y un libro blanco ahora está concibido, esto no lo hacen solamente los militares. Y el problema es que nosotros nunca pudimos asistiblemente hacerlo. Bueno, hicimos, ¿no? Elaboramos uno que terminó, digamos, este, siendo algo que a ninguno de los que estuvieron ahí les gustó. Por lo tanto, esto fue casi inmediatamente dejado de lado, si es que alguna vez se puso en funcionamiento, porque yo no recuerdo de que el Ministerio de Defensa se haya alineado con lo que se proponía en los libros blancos, en el libro blanco, en algún momento del dos mil cuatro o dos mil cinco, ¿no? Tercera cuestión fue el, es el uso de la fuerza, ¿no? En el transcurso de estas últimas décadas hemos ido afinando todo un marco normativo respecto al uso de la fuerza y en donde hay una distinción, ¿no? El marco normativo del uso de la fuerza por parte de la policía y el marco normativo del uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas. Sin entrar en detalle, el uso, los marcos normativos del uso de la fuerza, que son, digamos, auspiciados y son impulsados, en muchos casos, por estas ONG globales de derechos humanos, ¿no? Cierto, tipo amnistía internacional. En el caso de Perú, como muchos de los que han analizado esto, como que su función, su objetivo se ha tergiversado, porque el uso de la fuerza es garantizar a que no se produzca daño, ¿no? Dentro de la población civil, esté o no movilizada. Pero en el caso de nosotros, pareciera de que el uso de la fuerza más bien es garantizar de que, ¿no? La, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, cierto, ¿no? Provoquen, ¿no? Una, eh, situación de, eh, eh, de enjuiciamiento, ¿no? Es decir, no pasar, ¿no? A una situación, ¿no? De juicio, ¿no? A los que han, eh, provocado tal vez un uso excesivo de esta, de esta fuerza, ¿no? Es decir, el sentido garantista se invierte en el caso nuestro. En el caso de las fuerzas sanadas no es tan claro como si es en el caso de la policía, ¿no? Cierto, veamos, eh, en el caso de la policía, ¿no? Las, eh, reformas que se hizo a la ley, nada menos que en esos días que estuvo, ¿no? Eh, Merino de, eh, presidente de, de la república, ¿no? Cuarto, el manejo presupuestal, ¿no? Del sector defensa. Y aquí hay una cuestión que creo, eh, merece ser analizada, ¿no? No es tanto la cantidad, digamos, si vemos, ¿no? En términos relativos frente, por ejemplo, a el porcentaje frente al total de presupuesto, el porcentaje frente al PBI, el 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 porcentaje, eh, per cápita, ¿no? De gastos en defensa, casi como no hemos tenido variaciones en los últimos años. La cuestión está en la expansión de actividades, en la expansión de funciones. Eh, Indesi, para ponernos, ¿no? En 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 coyuntura, ¿no? Fue un organismo que estuvo eh en la PCM. En algún momento, por alguna razón, pasó a defensa. La cuestión es que nadie se alteró, nadie le mandó, nadie señaló, nada, pues un buen día pasó a defensa. ¿No es cierto? Un buen día, ¿no? ¿Cierto? Eh se crea o se genera una unidad antidrogas, ¿no? En el Ministerio de Defensa, cuando esto es una función de la PCM también, ¿no? Con de vida, ¿no? Ya no voy a hablar también, ¿no? De cómo Interior, por ejemplo, genera, ¿no? Sus propias unidades antidrogas, ¿no? Un buen día, ¿no? También Defensa generó, ¿no? Su unidad antiterrorista, cuando esto es una función fundamentalmente de interior, ¿no? Esos son ellos los que tienen que llevar a cabo todas estas carreras, ¿no? Este, y así, ¿no? Cómo van finalmente saliendo funciones de otro sector del Estado y cómo defensa, ¿no? Empieza a acumular seguramente con sus respectivos clientes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que le estamos dando, ¿no? Un sentido muy amplio al concepto de seguridad. Es decir, las Fuerzas Armadas salieron del sentido estricto de su misión constitucional, que es la defensa, y ahí veamos que, cómo lo interpreta vos, pero ese es el sentido estricto, y empiezan, ¿no es cierto? A hacer funciones de seguridad. Pero a su vez se empieza a reconceptualizar el el término de seguridad. Y por lo tanto, empezamos lentamente, ¿no? A securitizar el Estado, ¿no? Sin que ello implique, ¿no? De que necesariamente signifique la movilización, ¿no? Del personal militar, ¿no? Es decir, securitizar, ¿no? Significa que todo lo voy a plantear desde un eje de seguridad y allí supongo lo que digamos establecen, ¿no? El criterio militar es que el especialista, el profesional, el técnico en seguridad soy yo. Bueno, y aquí es donde entra lo que es importante, ¿no es cierto? Es decir, las Fuerzas Armadas empiezan a salir del sentido estricto de la defensa y empiezan a inundar el campo, ¿no? De la seguridad. Un quinto del cual no sabemos absolutamente nada, la privatización de funciones de seguridad. Si entramos al portal amigable, no sé, yo no soy muy ducho en esto, ¿ya? Y a lo mejor ustedes tienen más habilidad, más conocimiento, entran y a lo mejor encuentran, ¿no? Presupuestos para servicios de inteligencia. El hecho que yo no los encontré. Y no me pareció raro de encontrar. O sea, hay, está el Servicio de Inteligencia Nacional que está en la PCM, ¿no? No, pero los institutos armados, el Ministerio de Defensa no lo tienen. También lo tiene el Ministerio del Interior, ¿no? La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, ya. Y no me pareció, porque lo que yo sospecho, no lo estoy diciendo con evidencia, sino conjeturando, es que este servicio, las, lo que implica este servicio, son cuestiones que se han privatizado, es decir, sí existían, ¿no? ¿Cierto? Pero ya de modo privado, en términos empresariales, ¿no? En donde, ¿no? Las, eh, 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 los consejos directivos de estas empresas, todos de ellos son militares, son marinos, ¿no? ¿Cierto? Y surten generalmente de información, de logística, etcétera, etcétera, ¿no? A, digamos, la operación de las, de la fuerza pública, ¿no? Ese es mi, ni siquiera mi hipótesis, ¿no? Mi sospecha, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Es decir, no se necesita ahora presupuesto para generar un servicio de inteligencia, ¿no? Han pasado, ha salido, y esto implica muchas ventajas, para empezar, salir, salir de los radares completamente de, eh, de contraloría, por ejemplo, ¿no? Es decir, y aquí, luego, asociados con el sexto, ¿no? No es casualidad de que la comisión de inteligencia en el Congreso sea una comisión completamente monopolisada por los representantes militares que están, están allí. Las comisiones de inteligencia en los congresos de cualquier lugar del mundo son comisiones fiscalizadoras muy duras, porque en efecto, saben, ¿no es cierto? El tema que están, que están tratando. Acordémonos, por ejemplo, que la Comisión de Inteligencia de España, del Congreso Español, fue la que revela, ¿no? Toda la situación anómala, por decirlo de alguna manera, ¿no? del rey vitalicio, ¿no? De Juan Carlos I, ¿no? Precisamente porque, ¿no? Este, allí es donde se obliga a que las fuentes revelen el destino y los recursos que el rey estaba usando de mala manera. Acá no, ¿no es cierto? Y nos parece que no hay problema normal, ¿no es cierto? De que esto sea conducido por ellos mismos. Es decir, ellos mismos se están auditando, ¿viste? Ellos mismos se están controlando, ellos mismos se están fiscalizando, ¿no es cierto? Igual con la Comisión de Defensa, ¿no? Es una comisión monopolizada por ellos y nos parece normal, bien, excelente de que sean militares que presidan una Comisión de Defensa. Sí, está bien, ellos son, ¿no? Ellos son los que deberían estar ahí. Entonces, allí se anula cualquier sentido de fiscalización, que es uno de los sentidos que debe tener el Congreso, ¿cierto? ¿no? Frente a esto. Lo otro es la seguridad local, es algo que luego lo vamos a tratar con mayor detalle, ¿no? Es decir, este, cuánto de la fuerza pública es contratada, ¿no? Para, ¿no? Fines privados. Cuánto, ¿no? De las comisarías, no vamos a hablar de la policía, ¿ya? Pero también cuánto de los cuarteles que están localizados en diversas zonas del país, ¿no? Son contratadas por empresas para que la seguridad frente, ¿no? Cierto, a situaciones como, ¿no? Este, malestar social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuántos son contratados para asesoramientos, cuántos son contratados, ¿no? Para servicios, etcétera, etcétera. Sobre seguridad local, ¿no? Y esto no es una cuestión también privativa nuestra, ¿no? Eh los colombianos en algún momento tuvieron este problema, ¿no? Cada jefe de unidad, ¿no? En el ejército hacía sus propios contratos, ¿no? Privados, locales, ¿no? Para abastecer de seguridad, ¿no? A empresas o a intereses este privados en esos en esos territorios, ¿no? Lo que un buen día hizo el Ministerio de Defensa fue eh bueno vamos a hacer este algo que no es lo óptimo pero al menos va a terminar no con las partes más este digamos este corrosivas de estas prácticas, ¿ya? Es decir, vamos a centralizar todo. El Ministerio de Defensa va a hacer los contratos. No hay que dejemos que estos contratos no existan. El Ministerio de Defensa centraliza todo y va a hacer estos contratos de servicios de seguridad eh privada a partir de la fuerza pública. Se acabó. Listo. Entonces, esto ya no es cuestión competencia de cada jefe, cada oficial, sino ¿no? Desde el Ministerio de Defensa y de aquí lo vamos a hacer de manera más transparente. Bien. Sí, no es lo óptimo, pero algo se avanzó, ¿no? Respecto a estas prácticas. Nosotros no sabemos ni siquiera cuánto de esto hay. Bueno, y la rendición de cuentas en ya les comentaba sobre las comisiones congresales, pero también, ¿no? El hecho de que el Ministerio de Defensa en general, ¿no? Es un coto privado, ¿no? Donde este no se de cuentas al Estado, ¿no? No se rinde en en sentido, digamos, este mínimo, ¿no? De calidad que debe ser, ¿no? En un proceso de rendición de cincuenta, ¿no? Bien. Eh este es un cuadro de las representaciones militar dentro del Congreso desde el 2001, ¿no? Y como ven, ¿no? No solamente eh va adquiriendo una mayor cantidad de números, sino también va adquiriendo una mejor calidad en su representación, ¿no? Y seguramente la que vamos a tener en el a partir del dos mil veintiuno es el cuadro militar más grande y más fuerte, ¿no? Que eh hemos tenido, ¿no? Durante estos últimos veintitantos años, ¿no? De 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 Congreso, ¿no? Porque eh sí se ve, ¿no? Una acción articulada con objetivos definidos, ¿cierto? Con eh digamos este acciones, ¿no? Muy claras que han terminado con que uno de ellos, el general Williams, termine siendo el eh presidente del Congreso, ¿no? Entonces, si lo que tenemos en rojo son, digamos, los eh personajes desde mi criterio eh más importante en cada uno de estos momentos, ¿no? Y vemos de que esto, ¿no? Eh va acrecentándose. Algo ya habíamos hablado, ¿no? En una ocasión anterior, así que no me voy a detener mucho en esto, pero ojo, ¿no? Que la eh la presencia política de las Fuerzas Armadas, ¿no? No es solamente, ¿no? ¿Quién es el ministro de Defensa, ¿no? Cómo se articulan con el Ejecutivo, sino que ahora fundamentalmente está pasando por este lado, ¿no? De los poderes públicos, es decir, el control, ¿no? que tienen los militares en el Congreso en este momento, ¿no? Y esto creo que sí es no solamente importante, sino inédito. Esto desde mi punto de vista, y ojalá que me equivoque, porque no es una cuestión así, ¿no? Este completamente evidenciada, ¿no? Este es un aprendizaje en donde a las cosas han terminado en no cómo enfrento reglas democráticas, cómo diluyo reglas democráticas, sino cómo las uso, ¿no? A mi favor, ¿no? Entonces, cómo militarizo el Estado, cómo securitizo al Estado, ¿no? Siguiendo los procedimientos y las reglas de un Estado de Derecho, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la deficiencia, ¿no? Que tienen, ¿no? Los partidos políticos, los civiles, etcétera, ¿no? Sobre el concepto de seguridad y sobre el concepto de defensa. Entonces, si ustedes quieren, ¿no? Una cuestión hipotética que habríamos, que tendríamos que desarrollar, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Bien, entonces paso más bien a la cuestión del servicio militar, que también ha sido una cuestión de enormes cambios, y paso a la cuestión del servicio militar, respecto a lo ocurrido en Puno, ¿no? Vamos, se ha dicho muchas cosas sobre estos soldados que mueren ahogados atravesando, ¿no? Más allá de las circunstancias, ¿ya? No quiero decir si ellos fueron obligados, ¿no? Por un grupo de personas que los apedrea, etcétera, o que fueron obligados por un capitán, ¿no? Cierto, su jefe, ¿no? No, ya, eso lo podemos debatir. Lo que no es, lo que es no debatible es el hecho de que murieron ahogados porque no sabían nadar. Y ese hecho, más allá de las circunstancias, creo que sí está desencadenando una serie de cuestiones, ¿no? Una serie de cuestiones, ¿no? Y que no son recientes, son, digamos, ¿no? De larga data, es lo que vimos también en los ochentas, ¿no? Si es que, ¿no? Los soldados o los policías, dado el caso, ¿no? Eran personas que estaban debidamente capacitadas, debidamente entrenadas, y debidamente equipadas, como para realizar, ¿no? Su acción, ¿no? De acuerdo, ¿no? A los cánones, ¿no? Establecidos, tanto, ¿no? En términos operativos, como en derechos humanos, como en derecho internacional humanitario. Entonces, todas las respuestas, por este simple hecho, no es tan simple, en modo de personas, disculpen, ¿no es cierto? Por este hecho, ¿no es cierto? Te lleva a responder no, 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 y no. Ahora, ¿por qué todo esto es no? Cuando todas las alertas se habían prendido hace treinta años, hace veinticinco años, hace veinte años. La última alerta, después del vaguazo, la prendió Amnistía Internacional, diciendo esto no se puede, no puede volverse a repetir, ¿no es cierto? Y la manera, una de las maneras que debemos hacer, ¿no? Que debemos este implementar, ¿no es cierto? Para que esto no vuelva a ocurrir, es la capacitación y el equipamiento. No puede, ¿no es cierto? La policía nacional, en el caso de Bagua, intervenir de esa manera. No puede hacerse. Hay que plantear las cosas de otra forma. Bueno, mire usted, ¿no? Pasados los años, seguimos allí. Y seguramente gran parte se debe, y esto ya producto de mi propia experiencia, disculpen que hablo en primera persona, ¿no? Cuando empecé a trabajar, a buscar comprensiones respecto a la acción de las fuerzas armadas en Perú, en que son peruanos. Es decir, la vinculación entre los jefes y los soldados son exactamente las mismas vinculaciones que hacemos todos los peruanos. Es decir, vinculaciones racistas, sexistas, excluyentes, segregados, sin una serie de cuestiones. Que va al hecho, por ejemplo, cuánto del Estado peruano realmente vigila el presupuesto que aparentemente está dirigido, ¿no? A estos jóvenes. Porque estos jóvenes tienen un presupuesto para equipo, tienen un presupuesto para comida, tienen un presupuesto para alojamiento, y ojo, tienen un presupuesto para capacitación laboral. Y si uno ve el presupuesto, todos esos rubros están en cheque, o sea, sí lo han sido, sí lo han gastado. Realmente han sido gastados. Y realmente a alguien le importa que gasten bien en ellos. Mi respuesta es no. Es no. Es cierto. Y eso es lo que ha sucedido, y eso es lo que vemos. Porque además, esto es una cuestión socialmente muy compleja. No son los chicos analfabetos, ¿no es cierto? Que teníamos hace cuarenta, cincuenta años, porque este es un servicio militar voluntario, acá hay también otro cambio que después voy a ver. Son chicos, seguramente, gran parte de ellos con secundaria completa, pero pobres y rurales. Y gran parte de ellos amazónicos. Eso tiene toda una explicación que no lo vamos a detallar ahora, ¿ya? Pero es así. Entonces, este, digamos, con esa composición, cómo nosotros imaginamos las relaciones ahí adentro. Pero lo interesante, que es el, lo que publicó en enero IEP, es lo que tienen en pantalla, ¿no? El setenta y cuatro por ciento de peruanos y peruanas queremos que se lo establezca el servicio militar obligatorio. Es decir, ¿no es cierto? Retroceder. Es decir, contraponerse a un avance que tiene que ir dirigido a asegurar y garantizar cada vez más los derechos de estos chicos. Es decir, en este momento lamentamos si nos ofuscamos, si nos molestamos y nos da ira como que tiene que dar, ¿no? El hecho de violentar, ¿no? El derecho humano básico que es la vida. Pero lo que opinamos las tres cuartas partes de los peruanos no es que sus derechos avance, ¿no? Lo que opinamos nosotros es que su derecho sea. ¿Por qué? Porque suponemos de que el servicio militar en buena cuenta es una correccional, ¿no? ¿No? Allí donde tienen que ir los jóvenes delincuentes, ahí donde tienen que ir, ¿no? Todo eso allá. Y este, y bien. Entonces, este, ¿cómo vamos subsanando estas, ¿no? Este, estos antagonismos, cómo vamos subsanando estas contradicciones que tenemos entre nosotros mismos, ¿ok? ¿No? Y aquí están, bueno, ¿no? Quienes son, ¿no? Por segmentos, por zonas, por edades, por el sexo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y más allá de las diferencias que son pocas, realmente esto es una cosa casi homogénea en todo el país, ¿no? Todos queremos que regrese el servicio militar obligatorio, ¿no? Y tal vez la mayor diferencia sea en términos de edad, ¿no? Que seamos los que tenemos más edad, ¿no? Los que pensamos, ¿no? Con mayor claridad que esto debe regresar. Entonces, esto es doblemente preocupante, ¿no? Que esto no está localizado en una zona, en un sector, en una edad, es homogéneo. Es una cuestión homogénea, ¿no? Bien. ¿Y qué sabemos sobre el servicio militar voluntario, no? ¿Y qué sabemos sobre los soldados? Sobre los soldados no sabemos nada, ¿no? Y lo que te plantea Stephanie Morales, ¿no? Desde el IDPU, es que las cifras son tan dispares que van desde veintisiete mil, ¿no es cierto? A noventa mil o a ciento noventa mil soldados, ¿no es cierto? Que actualmente hay en el Perú. Es decir, lo que te está diciendo es que no sabemos cuántos hay. Pero no solamente no sabemos cuántos hay. No sabemos dónde están. No sabemos qué hace. Entonces, este. Esto ya, ¿no? Como que empieza, ¿no? A, digamos, tomar sentidos más que preocupantes. Es decir, vamos a, digamos, poner en el centro de la noticia cada vez que maten a un soldado, cada vez que violen a una soldada mujer, cada vez que aparezca un soldado menor de edad, y luego la vida continúa y vuelve. ¿Cierto? Porque de hecho. Y eso se lo puedo garantizar. El Estado peruano no sabe cuántos soldados hay. Y saben por qué esto es importante y por qué esto es funcional. Porque al no saber, entonces van a poner en el presupuesto cualquier número. Y van a presupuestar un cierto gastos sobre la base de un número ficticio de soldados. Y ya saben qué significa eso. Entonces, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora. Y es algo que no es de conocimiento actual. Esto se sabía desde hace mucho. Personalmente, esto lo supe así, en papel, desde el dos mil ocho, dos mil nueve. ¿No es cierto? Cuando en este proyecto que les comentaban con que hacíamos con IDL, con Ana María Tamayo, con Pepe Robles y otros, ¿no? Nos fuimos al Ministerio de Defensa que el ministro nos informe sobre si era verdad de que se había desatado una epidemia de SIDA en los cuarteles de Loreto. El ministro contestó, no sé. Eso lo voy a decir, no es cierto, así, ¿no? De una manera muy, muy, este, sentida. No sé porque no sé ni cuántos soldados hay ahí. Esa es la verdad. O sea, mal te diría una cifra si hay o hay tanto, ¿no? Personal, ¿no? Que está en este momento hospitalizado porque no sabemos. Ni siquiera cuánto personal existe. Ya, eso es. ¿No es cierto? Eso es. Bien. Y sobre esto creo que sí hay algunas cuestiones que deberíamos... Todo lo que tienen ahí está en red, es decir, que es libre, lo pueden ustedes consultar y es importante que lo consulten, ¿no? El libro que escribió Lourdes, ¿no? Los resultados para Claxo, creo que es importante para todos, para estos momentos, ¿no? Que es un libro poco consultado, no sé, no nos vamos por las... por lo que impresiona, no sé cómo decir, ¿no? Por lo que no se nos puede dar elementos comprensivos muy importantes, ¿no? Y creo que lo de Lourdes es muy, muy importante que se lea ahora, ¿no? Ella le denominó Ejército Cholificado, ¿no? Un artículo que salió en la revista de Claxo, Íconos. Y que obviamente, como todos ustedes están ya pensando, remite y de hecho, remite bien, ¿no? Porque es su base, ¿no? Al término Cholificación de Aníbal Quijano, ¿no? Y creo que esto es una entrada muy importante. Muy importante porque uno puede estar a favor o en contra, no dirá, pero creo que sí te propone un eje central, un eje de debate fuerte que deberíamos dar, ¿no? Y lo otro es sobre los relacionamientos étnicos del ejército. Mucho también se ha dicho, ¿no? El ejército, los enmaras, pero aquí también hay opiniones encontradas, ¿no? Bueno, por ejemplo, la manera como el ejército se ha relacionado, se relacionan, ¿no? Con las poblaciones amazónicas, ¿no? Los aguajos, los huampos, los achánicos. En el caso, por ejemplo, de Silvia Romeo, un artículo que también apareció en Íconos, es cómo este relacionamiento, digamos, fortalece, empodera a los nuevos líderes aguajos, ¿no? Y cómo este hay allí una relación, ¿no? Entre sentido cultural y, ¿no? Este relaciones institucionales con esta parte del Estado, ¿no? Que resultan claves para entender la forma como los aguajos, ¿no? Simplemente se estructuran en términos sociales, ¿no? Pero hay otras como Fricka Barclay, por ejemplo, que apuntan, ¿no? En otro sentido, ¿no? Y aquí más bien lo que ella rescata es cómo el ejército, lo que había hablado, ¿no? Sirve de empresa de seguridad a las empresas, en este caso, que trata Fricka, es empresas petroleras, en Loreto, ¿no? ¿Cierto? Para, ¿no? Tratar de contener y, este, agredir, ¿no? A la población nativa de la zona. Esto mismo, ¿no? Esto mismo, ¿cierto? En Amazonas, y parte de lo que fue, ¿no? ¿Cierto? El espectro que concluyó en, en Bagua, ¿no? Tiene que ver también, ¿no? El relacionamiento de los pueblos de Aguajo, Huampi, con, ¿no? Mineras de oro y la extracción ilegal de oro que en estos días también ha vuelto, ¿no? A sobre el, sobre el tapete, ¿no? Y, ¿no? Y, eh, como el ejército que además, ¿no? Se nutre de, eh, estos, eh, de estos pueblos porque todos, y me consta, todos sus soldados son Aguajuns, son Huampis, ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿Cierto? Eh, esta empresa, ¿no? ¿Cierto? Se nutre de seguridad, de contratos privados, ¿no? Con los jefes locales, en este caso el cuartel El Milagro, ¿no? Para darse seguridad, ¿no? Frente, ¿no? A, digamos, los pueblos, eh, 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 amazónicos que existen en esa zona, ¿no? Eh, aún así, el ejército, ¿no? Eh, propone su imagen de esta manera, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, no? Dan capacitación laboral a los Aguajo, Huampi, respecto a, ¿no? Tratamiento del cacá. Por otro lado, ¿cómo, no? Promociona el hecho de que tienen un primer oficial del ejército que es Ayánica, ¿no? ¿Cierto? Y se gradúa como Ayánica, como vemos que es ahí en, en la foto, ¿no? Y, eh, digamos, buscando esta cuestión que sí es importante, ¿no? Porque además de los que, eh, eh, han visto Silvia Romeo, Fricka Barclay, hay otros que han tratado este relacionamiento, ¿no? Por ejemplo, eh, Óscar Espinosa, no sé si Óscar tiene cosas, eh, escritas, artículos escritos, sí, ¿no? Pero, no sé si textos, libros, ¿no? O, eh, Mariela Villasante, sí, ¿no? Sobre, eh, los Ayánicas y una relación que tienen con, con, con el ejército, ¿ya? Entonces, este, esto te lleva, no para aseverar nada, sino para tratar de, eh, digamos, ver la enorme complejidad, ¿no? Que existe en las relaciones del Estado peruano a través del ejército, ¿no? Con las poblaciones nativas de la Amazonía, en este caso, ¿no? Así como, eh, otras entidades, como en el caso de también de la Iglesia Católica. Son las dos entidades importantes, imprescindibles, para comprender, ¿no? Los procesos de vinculación, no vamos a tener intrusiones acá, ¿no? De vinculación, ¿no? Entre el Estado y las poblaciones amazónicas, ¿ya? Y con esto termino, sin embargo, a pesar de esta propaganda, nuevamente, como los pueblos se organizan en base a defensa territorial, se organizan para defensa territorial, se organizan ejércitos civiles, vamos a ponerle el término, entre otras cosas para resistir la organización de las empresas que tienen al ejército, a las compañías del ejército asentadas en estos lados, como respaldos para asegurar sus intereses allí. Entonces, como les decía, son elementos que quería poner en consideración para un mejor debate sobre este asunto, y bien, ya no van a conversar e intercambiar sobre esto. Ok, muchas gracias, Eduardo, saludar tu exposición, este recorrido histórico, el papel que ha tenido, así como todos los elementos que has considerado para un poco entender el rol que ha cumplido. Bueno, en esta segunda parte viene la ronda de preguntas, entonces esto, pueden levantar la mano, mientras se van animando, yo quisiera hacerte algunas, aprovechar este rol de moderador el día de hoy. Bueno, y bueno, hacer referencia a que la Defensoría del Pueblo, la semana pasada exactamente, ha sacado el informe defensorial 190, ¿no? Bueno, que tiene denominación crisis política y protesta social a tres meses de iniciado este conflicto, ¿no? Bueno, bueno, las que están ligadas al sector más de fuerzas armadas, ¿no? Donde dice al Ministerio del Interior, ¿no? Dice, respetar en su integridad la aplicación de los criterios para el uso de la fuerza, ciñéndose a sus decretos legislativos, ¿no? O sea, habla sobre el uso de la fuerza, ¿no? Lo mismo habla a la Policía Nacional, donde dice, capacitar a todo el personal policial asignado en las marchas sobre el uso adecuado de la fuerza, nuevamente, ¿no? El respeto a los derechos humanos, principalmente en el tratamiento de la población en situación de vulnerabilidad, como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, ¿no? Y al Ministerio de Defensa, nuevamente habla sobre el respeto en la integridad a la aplicación de los criterios para el uso de la fuerza, nuevamente, ¿no? En ese sentido, bueno, la Defensoría del Pueblo hace este tipo de recomendaciones, ¿no? Y si revisamos su normatividad, digamos, más a detalle, vemos que claramente, pues, han, o sea, no han hecho caso omiso a la ley, ¿no? En ese sentido, o sea, ¿cuál es el camino, no? Es decir, cómo hacer vinculante estas, cómo hacer vinculantes estas recomendaciones, ¿no? Valga la redundancia, ya que no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Y que siempre hay un uso de las fuerzas para reprimir, ¿no? O garantizar, más que nada, intereses, hay veces, particulares desde el mismo ejecutivo o incluso desde la empresa privada, ¿no? Como son las mineras o las, este, estas grandes obras de construcción, ¿no? De construcción civil, ahí hay veces entra la policía misma a mediar. Entonces, cómo hacer vinculante este tipo de recomendaciones. Entonces, no sé si alguien más ahora en este momento haga el corte para que puedan preguntar, alguien que pueda levantar la mano o mientras va respondiendo, animamos a los participantes. Jorge, 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 a ver. Adelante. Jorge, tu micro está apagado. Vaya, gracias, gracias Daniel y gracias a Eduardo y también saludo a todos y todos los participantes. Sí, pues ese tema, estaba pensando antes de que, ya que no se ha programado esta sesión de coyuntura, pensaba en este tema relacionado al rol de los militares en la sociedad peruana, ¿no? Claro, y uno siempre se acuerda o piensa que los militares, digamos, han dado golpe de Estado, han apoyado a los gobiernos, y también pensaba lo que pasó con el autogolpe Fujimori y también lo que pasó ahora, ¿no? Con el, 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 la intentona de autogolpe que hizo Castillo, donde los militares, este, no han apoyado, sino la situación sería distinta, ¿no? Entonces, ahí pensaba, claro, el rol de los militares es un rol más de, de defensa del territorio, pero también cómo se da este rol en la práctica, ¿no? Realmente de los militares en la sociedad peruana, más allá de la participación de repente en las actividades de, de mitigación o de, para el tema de riesgos de desastres, ¿no? Entonces, eso pensaba, claro, y también lo que, lo que señaló Eduardo en, en este cuadro de, de cómo los militares están participando en la política y son parte del Congreso, ¿no? Y cómo también ellos influyen o hacen todo lo posible para que, digamos, la salida a esta crisis actual, a esta, a estos conflictos sociales, sea poner mano dura, ¿no? Y, y cómo también una parte de, de la población está de acuerdo, ¿no? De que se ponga mano dura a la solución y que no haya ningún esfuerzo de un diálogo para poder llegar a un acuerdo, a un consenso entre las organizaciones, a la población que está pidiendo este cambio, el, que la presidenta renuncia, que el Congreso cierre, ¿no? Entonces, por ahí quería comentar, pero también, si Eduardo puede comentar un poquito más sobre eso. Gracias. Bien, gracias, Jorge. Una pregunta más a Rafael García. Adelante. Hola, buenos días con todos, todas. Rafael, si puedes prender tu cámara, por favor, para ubicarte también. Ajá. Bueno, para que me identifiquen. Ah, ¿cómo no? No sé si se ha prendido ya. No, puedes, puedes, si no, ya dale. Ahí, ahí estamos. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Y antes, como siempre, escucharte es muy estimulante. Yo me preguntaba, en esta reflexión que haces, yo creo que es muy importante hacer una diferenciación entre, porque se habla de los militares o del ejército, y en realidad eso es una unidad que no existe. Lo que, ¿a qué me refiero? Deberíamos pensar en lo que es la oficialidad y lo que es la tropa, ¿no? Entendido así, porque, por ejemplo, en tu listado de presencia militar en la representación militar en el Congreso, no hay, pues, One Piece, no hay, no hay Aguajunes, ¿no? Están, están, este, los Williams, los Gampietri, los Coetos y los Montoyas, que son, bueno, ahora y antes, este, digamos, el, los blanquitos de la historia, para decirlo coloquialmente. Y son los que, de alguna manera, más que de alguna manera, comandan estas instituciones militares y a su manera diferenciada entre Marina Aviación y el ejército. El ejército, creo que, eh, tiene características diferentes, justamente por su, eh, digamos, ocupación del territorio, por la encargatura que tiene en, 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 el cuidado de fronteras, en fin, en el territorio. Y de allí toda tu reflexión sobre las comunidades, este, nativas, etcétera. Pero, en general, lo que es la oficialidad y lo que es la tropa. Yo, yo, yo he hecho servicio militar voluntario. Chiquito, pero lo he hecho. Y la verdad, es que es una experiencia interesante. Eh, como provenía de un sector, este, criticón y pensante, este, el, el ejército no resistió nuestra presencia ahí. Porque cuestionábamos todo, desde el horario, desde por qué teníamos que esperar formados a que viniera el oficial del cuartel, que llegara de su casa, por supuesto, con su pelo mojado, bien peinado. Nosotros estábamos formados desde las cinco de la mañana, este, y este, sin vergüenza, llegaba a las nueve. Entonces, este, ese tratamiento, subordinado, o sea, ese tratamiento abusivo al, al, al subordinado, sobre todo en el ejército, sobre todo en el ejército, pero también ocurre en las otras fuerzas. Es una condición fundamental para la reproducción del ejército, de nuestro ejército. O sea, no, no tenemos un ejército profesional, tenemos un ejército que sojuzga a sus subalternos, a su tropa. Necesita una tropa callada, silenciosa, sometida, que no levanta la voz, que puede estar calladita, recibiendo un fiambre, un, una, un uniforme, que no es de su talla, este, tú calzas cuarenta, pero te dan botas cuarenta y dos y te rompen los pies. Entonces, eso sucede en el ejército. No hay vigilancia civil, no hay vigilancia ni defensorial, ni, ni de ningún tipo. Entonces, se reproduce en el ejército, sobre todo en el ejército, una relación de, de explotación, de sometimiento, de subordinación, este, que reproduce, eh, todos esos vicios que tú señalas. Y, eh, que curiosamente se refleja también en las encuestas, porque la gente desconoce en general cuál es el, el, el tratamiento y la vida dentro de una, dentro de una, dentro de un cuartel en el Perú, ¿no? Sobre todo con las poblaciones que tú, que tú has mencionado. Entonces, eh, este, este era un comentario, pero que te invito a hacer alguna reflexión, espero, y también preguntarte, ¿por qué no hay, este, eh, aguajones en, en la Marina? Debe haber alguna razón, ¿no? ¿No crees? Bueno, un gusto de escucharte. Un gusto. Gracias, Rafael. A Alberto Adriancen, y después te damos el pase, Eduardo, para. Ya. Adelante, Alberto. Bueno. Dos cosas quiero preguntar, ¿no? La, gracias, Eduardo. La, la primera es la, lo que plantea Rafael, ¿no? ¿No? Que me parece interesante desde el punto de vista como institución corporativa, ¿no? Finalmente, si alguna institución se ha democratizado, es el ejército. Te puedo poner infinidad de ejemplos de movilidad social hoy día en el ejército. ¿No es cierto? O sea, gente que hace diez años, o veinte años, o veinte años, o veinte años, era imposible que se sea prescolonel. Por estructura clasista que se mantenía en las fuerzas armadas. O sea, eso no quita, como dice Rafael, el papel de la Marina y su capacidad elitista que tiene, ¿no? Pero, entonces, la, la pregunta que yo me hago, porque los que cholean en el ejército, entre comillas, los propios cholos, que son oficiales, para poner los términos, ¿no? Entonces, mi opinión es que hay un problema con la estructura corporativa, hermano, jerárquica. ¿No es cierto? O sea, en otras sociedades hay sindicatos y qué sé yo que democratizan el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto hay de clasismo y cuánto hay de elementos jerárquicos corporativos de una institución que requiere la disciplina, la lealtad, etcétera? No cuestionar la orden, porque la guerra no se cuestionan las órdenes. En fin, ¿no es cierto? Porque insisto que hay una democratización de las fuerzas armadas. ¿No? Pues a la verdad. Porque finalmente la, la, la élite velasquista, como bien dice, eh, una entrevista, eh, un libro de, eh, Blatner Teyó, es una élite que, en lugar de ir a la universidad, se va al ejército. Y son, realmente, una élite bastante, bastante buena. O sea, yo, yo he conocido a De La Flor, a Mercado Jarrigan, a Ferrer Maldonado, en cierto, a toda la gente velasquista, ¿no? Y, y lo, y lo segundo, ¿no? Tiene que ver algo así como del libro verde a estas fuerzas armadas, para ponerlo en términos de metáfora, porque, digamos, en el año 89, en medio de la crisis, los militares y los civiles publicaron el libro verde famoso, ¿no es cierto? Hoy día hay una preocupación por el país respecto a la crisis económica, al terrorismo, y sacan un pensamiento hermano y liberal, en alianza con los empresarios, como leen los textos publicados sobre el libro verde, pero hoy día no opinan hermano, porque si opinan, opinan de forma clandestina, ¿no es cierto? Pero cumplen un papel, porque el caso de Vizcarra es evidente, la última foto que se toma Vizcarra, una vez que ha hecho el golpe, en mi opinión, un golpe de Estado, por más que sea polémica, en mi afirmación, es con los militares. Cosa que no logró Castillo con su autogolpe, ¿no es cierto? Y cosa que sí logró Fujimori con el golpe del año 92. Entonces, hay un silencio que tiene que ver desde el punto de vista, yo no sé decir, con esta, entre comillas, dejadez de los políticos o de las élites respecto a lo que pasa en las fuerzas armadas. Como tiene licencia para hacer lo que quiera. Un día me dijo, Jorge Saras, cuando fui ministro de Defensa, yo me preocupo del escritorio a la puerta. De las puertas no sé nada. Es una buena metáfora del mando. Cagan lo que quieran, que roben, que fiquen, no se meten en las fuerzas armadas. O sea, tampoco, como bien he recordado tú, la cantidad de libros y publicaciones que se han hecho, no se debate el tema de las fuerzas armadas. Como tampoco se debate, y recién comenzó a debatirse, el tema de la política exterior peruana. O sea, la sociedad misma, si comparas con Chile, con Argentina, que debate los temas de defensa, ¿no es cierto? En Chile hay cosas interesantes. O sea, yo veo, por un lado, digamos, una sociedad que no debate sus problemas específicos, en términos académicos, digamos, no se entiende de unos políticos, inclusive de unos académicos, y una élite política que, en fin, le dice, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Uno tiene un elemento, entonces, y tiene licencia para corromperte, digamos. Y que me parece que, en estos muertos de poco en el brain, lo que dicen es que los matan porque están justamente, curiosamente, capturando mucha coca. Otros dicen que porque no capturaban coca. Hay todo un debate sobre eso, pero yo he pasado por inteligencia y he visto efectivamente cómo la corrupción. Entonces, cuando quemas el presupuesto, te amenazas por el teléfono. Entonces, yo sí creo que en ese sentido, las series dos se preocupan, pero lo que sí me parece extraño, que en medio de este caos nacional que tenemos con Puno, ¿no? Ahora, el clima va a ser una gran distracción. Podemos tener una puesta a prueba de este gobierno. La fuerza más ni siquiera opina con rumores. Nada. Es una especie de... No sabemos, es una especie de espacio vacío. Tú no sabes lo que piensas, ¿no? De caja negra. Y como si no tuviera pensamiento, en todo caso. Antes había preocupaciones. Lo único que le ha quedado un poco es el anticomunismo, ¿no? Pero después, como herencia de la guerra senderista. Esa es mi visión de las fuerzas armadas. Una especie de caja negra. Y finalmente los militares han llevado a los partidos de derecha, porque son de derecha todos los militares, ¿no? Estos que están en el Congreso, por lo menos. No hay ninguno que se hace desde la quita, ¿no? Y eso fue mi comentario, ¿no? Esta especie de sorpresa. No sé cómo calificarla frente al silencio. En fin. Ni siquiera le sacó un comunicado luego del autoguelpe. Que yo recuerdo. Me puedo equivocar. Que eso se trata de la democracia, etcétera, etcétera. Algo así. Esas son mis preguntas. Entonces, Eduardo, un abrazo. Y gracias nuevamente. Gracias, Alberto. Ahora sí dejamos a Eduardo para que pueda responder o recomendar algunas impresiones de esta parte. Un abrazo también, Beto. Y empiezo con la primera pregunta de Beto, porque creo que eso me permite a mí articular un poco mejor la respuesta para un conjunto, ¿no? Definitivamente, Beto, es clasismo. No son estratos, no es una cuestión simplemente jerárquica, vertical, sino que es una cuestión jerárquica, vertical, organizado a través de clasismo. Y eso es muy, muy claro y que tiene relación con lo que planteó también Rafael, ¿no? Tienes dos instancias. Seguramente no tan cerradas como nosotros podríamos suponer desde fuera, pero tampoco plenamente abierta. Es decir, no cualquier soldado se va a convertir en oficial. Pero sí, ¿no? Hay una cuestión que no hay que olvidar, porque el grueso tanto del ejército de la Marina como de las Fuerzas Armadas no son los oficiales ni los soldados, sino son los técnicos y los oficiales. Ahí es donde radica, si tú quieres, ¿no? El problema social, pero también el problema político, ¿cierto? Porque ya no estamos hablando, ¿no? De personas no capacitadas, no informadas, no educadas, sino que son personas educadas, especializadas, y que en muchos casos de ellos dependen exclusivamente que la unidad, ¿cierto? Funcione o no funcione. Por ejemplo, un buque de guerra. Es decir, que el buque de guerra funcione depende de sus técnicos y de sus oficiales. No depende del oficial ni del comete, o sea, depende de ellos. Y ahí ya, digamos, la capacidad, la habilidad del oficial para que el personal técnico realmente se allane, ¿cierto? A su voz. Eso es muy, muy, muy importante la manera como van construyendo sus autoridades, sobre todo los jefes navales, ¿no? Pero, clasismo. Y tú lo vas a ver muy claro en cuestiones como que... A nosotros seguramente nos sorprendan de que en un sitio almuerza la tropa, en otro sitio almuerza el técnico y en otro sitio almuerza el oficial. Una cosa es el rancho de la tropa, otra cosa es el rancho del técnico y otra cosa es la comida del oficial. Una cosa es donde duerme el... Todo está compartimentalizado de acuerdo a estratos que en realidad refleja o lo que está en la base es clasismo. Por más que, digamos, en el ejército haya tratado de construir un discurso más homogéneo donde el soldado y el general, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Velasco fue soldado, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pero igual, funciona. El quiebre, para ver, ¿no? Y a lo mejor lo discutimos en otra sección, viene por otro lado. Yo creo que el quiebre fundamental, ¿no? Viene por el lado, y lo habíamos discutido en algún momento con ustedes, ¿no? Es este... Cómo, en la medida que pierde prestigio la carrera militar, también el oficial, ¿cierto? Proviene, ¿no? De estratos socioeconómicos, ¿no? Más bajos que el habitual. Si hasta los años 60, 70, ¿no? Lo habitual era que las escuelas, la escuela militar, ¿no? Vamos a hablar más que la escuela naval, ¿no? Recibiera chicos que provenían de los sectores B y C plus, ¿no? Ahora es normal que los estudiantes provengan de los sectores C bajo D y hasta E. Lo cual cambia completamente el sentido de la aspirada homogeneidad que deben tener, ¿no es cierto?, como institución, que es lo que desde su punto de vista la hace viable. Es decir, no solamente la jerarquía, sino también la homogeneidad. Si no, no hay manera de bajar la borde. Entonces, estos cambios sociales dentro de la composición de los oficiales, me consta, hace una bomba atómica. Hace una bomba atómica. Sí, no sé, es decir, cómo manejar eso es algo que le resulta muy, muy, muy difícil, ¿no? Cómo el hecho de cómo manejar, ¿no?, este, personal femenino, mujeres, ¿no? Una entidades no solamente, este, cerradas, sino masculinizadas, ¿cierto? Que tiene, ¿no?, de repente, de la noche a la mañana que diversificarse, no sé, ¿no? Entonces, este, una anécdota. Contada, un oficial, un general. Pasa una capitana que pregunta, ¿le cedo el paso o no? Hasta cuestiones tan cotidianas como esas. O sea, a mí como caballero me enseñaron que debo cederle el paso a la dama. Pero ella es capitana. Ya. Para que veas lo complejo, ¿no?, de todo esto. Sí, Beto, sí, dos segundos. ¿Sí? Alberto, tu micro está apagado. La pregunta que yo me hago es, si tú aprendes a ser clasista en una institución corporativa, ¿no? Que supongo la diplomacia. Yo he trabajado mucho tiempo en la cancillería. O sea, lo jerárquico, corporativo, institucional, tiende efectivamente a ser autoritario. Entonces, tú como bien dices, hay un ejército que ahora entra a CD, ¿no es cierto? Que ha perdido prestigio político, social, lo que tú quieras. Yo me acuerdo, no sé, que es el 60 que está en el colegio. Venía a la marina, hagamos una clase para que ingresemos a la naval, digamos. O también deberías del ejército. Pero lo que quiero decir es que, yo creo que tiene mucho que ver la estructura autoritaria corporativa. Tú no puedes discutir las órdenes, como dice Rafa García. No aguanta que fastidien, que ya no es porque ya es tan tarde, cuando yo estoy a las 5 de la mañana. Qué sé yo. Entonces, me parece que la combinación de, o sea, pese a que hay una democratización de las fuerzas armadas, y sobre todo en el ejército, no me voy a meter con la marina de la misión porque no conozco, el propio problema del cooperativismo vertical de la institución te hace a ser clasista. Te obliga un poco, o es una especie de impulso, porque finalmente el pata que viene del sector COE, DOE, ¿por qué tiene que ser clasista, hermano? Entonces, es un clasismo que, claro, ¿no es cierto? Socialmente es lo mismo, pero al mismo tiempo se comporta en forma autoritaria y racista. Bueno, eso es la pregunta que yo me hago en estos momentos, ¿cómo tú le quitas el carácter corporativo desde el punto de vista de las fuerzas armadas? Eso se discutió en la época de Paniagua. Cuando discutimos las fuerzas militares, proponíamos que sean las AFP, y no la caja policial militar, que sus militares envíen a sus hijos a colegios no militares. Porque hay que romper la estructura corporativa de las fuerzas armadas. Tienen clubes, colegios, todo un mundo aparte de los civiles. Eso es todo, gracias. Sí, allá hay tres cosas de esto, ¿no? Que no las vamos, creo, a resolver. Una es, el clasismo no lo aprendes en la escuela. Si tú vienes, ¿no es cierto? Con tu ya, no toda tu, todo tu encuadre, ¿no? Lo que podrías hacer ahí en la escuela seguramente es exacerbar tu clasismo, ponerlo más nítido, ya viene con eso. Es parte del, digamos, de las cuestiones ya instaladas. En segundo lugar, la cuestión de la jerarquía. Es decir, eso no es porque queremos ser así. Es, digamos, el aprendizaje, si tú quieres, técnico, ¿no? De lo que debe ser un ejército o cualquier institución armada en el mundo. Es decir, la jerarquía se da porque es la manera más eficiente, ¿no? De establecer, comunicar y ejecutar una orden sin la cual no puedes lograr el objetivo. Por eso la necesidad de homogenizar todo. Nos pasamos, el ejército se pasó todo un siglo buscando de que sus soldados indígenas aprendiera en castellano por la razón siguiente. Es decir, no podías darle una orden en castellano a un soldado que solamente dependía en quechua. Tenía que aprender en castellano, si no, la orden no podía ejecutarse. Ya, eso se tradujo ideológicamente en cómo, ¿no es cierto? Hacemos un peruano del indígena en todos estos discursos. Pero el sentido jerárquico, digamos, responde eso. Inventar un ejército, digamos, más horizontal implica también una sociedad más horizontal. El ejército más horizontal del mundo seguramente es el ejército israelí. Pero, ¿por qué? Porque entre general y soldado, socialmente hablando, más o menos estamos en el mismo sitio. Es decir, y de donde todos además, ¿no? Es una sociedad militar, ¿no? Todos son soldados. Entonces, este... Es bien complejo, ¿no? Porque responde más ya a los contextos y a los criterios en los cuales nosotros nos desenvolvemos que en sí mismo a las características que debe tener la... En este caso, una institución armada, ¿no? Uno ya viene con muchos criterios, digamos, sobre el hombro cuando postulas a la escuela. Y en ese sentido también, creo, ¿no? Es como se establecen las relaciones. Esto que busca el ejército, digamos, primera vez, ¿no? Tenemos el primer oficial achánica. O estamos enseñando a nuestros soldados a Guajún a cómo cultivar cacao, a cómo procesar cacao. No tiene bajo ningún punto de vista sentidos igualitarios. Los sentidos allí muy jerárquicos y son relaciones de arriba a abajo que siempre ha mantenido el Estado peruano a través del ejército con la población nativa. Era lo que, digamos, quería un poco dejar dicho en el momento en que estaba exponiendo. Quizás la única institución estatal con la cual gran parte, sobre todo, de la población amazónica se relaciona es con el ejército, no es con la iglesia. Así, ¿no es cierto? Entonces, que en pleno, ya bien entrado el siglo XXI, todavía estemos, digamos, comentando situaciones propias, ¿no? De mediados del siglo XX, vamos a poner eso. Entonces, esto resulta un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Igual, ¿no? El hecho de la promoción. Gran parte de los chicos que entran al servicio militar voluntario, lo hacen porque en su casa no tienen nada. Eso es la aspiración. Entonces, y que a partir de ahí, ver, cierto, algún tipo de trampolín, ¿no? Que les permita salir de la situación en la cual se encuentran. Entonces, este... Y aquí no va a importar mucho los límites de las leyes y los derechos, lo cual iba también con esta cuestión de que gran parte queremos que se restablezca el servicio militar obligatorio. Bueno, ¿no es cierto? La cuestión está que esto, para los chicos que están ahí, es una tabla de salvación. Y muchos de esos chicos están allí, digamos, impulsados por los hijos padres, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Entonces, este... Allá hay toda una cuestión social que no terminamos, finalmente, de este... Vamos a poder decirlo, de articular, ¿ya? De articular. Por ejemplo, el hecho de que el servicio militar tiene que dar, ofrecer, entre otras cosas, a los jóvenes, capacitación laboral. Entonces, lo lógico era, ¿no es cierto?, que el Estado peruano articulara todos sus programas de promoción de empleo, ¿cierto?, con el servicio militar, como hizo la Marina. La Marina articuló su servicio militar con programas de promoción del empleo, de tal manera de que la Marina, si son pocos, todo lo que tú quieras, pero recibe más postulantes de lo que puede admitir. Es decir, hay concurso para hacer un método en la Marina. Pero, el gancho sí es esto, y es un gancho que no, tampoco lo inventaron ellos, ¿só? Es un gancho, por ejemplo, que lo tiene Chile. Chile tiene todavía obligatoriedad en el servicio, pero es muchísima más los jóvenes que se presentan al servicio militar que los que pueden recibir en su cuartel por el hecho de que ellos reciben capacitación laboral. Pero no solamente capacitación laboral, sino también, ¿no?, alta probabilidad de inserción laboral. ¿Quién no va a querer estar ahí? Ese es nuestro problema, y no fue un problema de recursos, de costos, ¿no es cierto?, incluso con talleres, ¿cierto?, construidos, implementados, listos para usarse, ¿no es cierto?, financiados por PNUD, que deben estar todavía ahí, jamás lo usaron. Y parte porque no lo sabían, sí, seguramente, y parte porque, no sé si es la palabra, deprecian. Como somos todos nosotros, ese es el, y aquí viene, ¿no?, este, y es, digamos, como finalmente la necesidad de estar en buenas relaciones con estas, con estas sociedades, con los pueblos, es parte también del hecho de colocarse, ¿no?, en debida forma en los territorios donde ellos están. Entonces, este, yo necesito proteger el putumayo, entonces me articulo con la población nativa que está en el putumayo, no hay otra. Como me articulo con los achánicas en el brain, ¿no?, los achánicas no se han movido, ¿no? Entonces, este, vamos más adentro, ¿no? Y Daniel, sobre la defensoría, a mí me hubiera gustado que el informe defensorial, sea, ¿cuánto gastamos en todo lo que dicen ellos que hay que gastar de nuevo? ¿Y por qué no tuvo resultado? En los últimos veinte años, ¿cuántos hemos gastado en capacitación, en cursos, en viajes, en talleres, en todas las modalidades que todos nos ponen, imagina, sobre derechos humanos, derechos internacionales, humanitarios, con los oficiales, repiten de papurretos, de papurretos, ¿de qué sirvió? Y no estamos hablando de cuatro solos, estamos hablando de millones. Estados y no estados. La pregunta que debería hacerse y respondernos a la defensoría es esto, ¿qué se hizo? ¿Y por qué cada cinco años tiene que estar repitiendo? ¿Necesitas equipamiento? ¿Necesitas capacitación? ¿Necesitas entrenamiento? Dentro de cinco años volveremos a repetir la cosa, ¿no? Pero mientras tanto, ¿hemos gastado en eso? ¿Qué falla? Esa es la pregunta que yo me hago ahora, ¿por qué? Oye, pero si... Desde los noventa venimos, hay que capacitar, hay que entrenar, hay que... Eduardo, lo que falla es el Estado. Porque cuando dices, ¿qué falla? Fíjate lo que ha pasado en el norte. Sí, pero, digamos, Lobito, ¿por qué la defensoría no lo dice? ¿Por qué repite y repite cada cinco años lo mismo? Y eso que se fue a un contrato secreto con los ingleses, para que hagan transformación con cambios a cuestiones. O sea, supuestamente el mundo desarrollado. Y es tan corrupto, no se van a dar cuenta que no es lo mismo. Entonces, eso es lo que debería decir. Porque, sinceramente, a mí me indigna ya que cada cinco años me están diciendo que le falta un capacitado, que le falta entrenamiento, que le falta ese equipo. Y, mientras tanto, dentro de esos cinco años, puta, que se ha gustado tanto en esto, se ha gustado tanto en esto. Y sí, sí, sí. O sea, sí, falla el Estado, de acuerdo. Pero eso es lo que deberíamos, en este caso de defensoría, porque... Yo sí creo... Mira, aquí hay un enorme jurado. Ya normalizado en términos de presupuesto. Dice que se gasta, pero... Yo quisiera saber cuánto es el presupuesto y cuánto realmente gastas por cada soldado que hay en este país. Dos botines al año, puta, le das uno. No un para. Tres comidas diarias, le das una. Multiplica por 30 mil, no es cierto, por 365 días al año más. Y tú dices, sumar, ¿verdad? Y este... ¿Hay eso? Entonces, este... Eso. Y, Jorge, sobre roles y funciones, yo creo que es importante. Yo creo que este es... Esto, y en algún momento, ¿no? ¿Estamos o no securitizando el Estado? Y en ese sentido, ¿no es cierto? Estamos dándoles más funciones de defensa y conducidos por quienes. Porque, ojo, estamos hablando de un sector del Estado que todavía gasta... Es un gasto importante para el Estado, pero... Como defensa, pues sí, como lo que está estipulado en la Constitución, ya no tiene mucho sentido. Es decir, defensa externa. Eso ya no tiene mucho sentido. Eso ya no tiene mucho sentido. Y cuánto de su presupuesto es un presupuesto hundido. Por ejemplo, el BRAN es un presupuesto hundido. Está ahí, pero... Ya, yo quiero saber más, pues. ¿No? Pero... ¿Dónde está ese más? Estamos hablando de la región más grande del país, cedida sin ninguna oposición por todos los gobernadores o, en ese momento, todos los presidentes regionales. No es cierto que, como comentían, el territorio de la BRAN. Nadie, ni el de Cusco, ni el de Bucadalica, ni el de Yacucho, ni el de... Ni el de Aporema. Nadie se arayó, porque le quitaban territorio. Al contrario. Y ahí, ¿cuál es el hueco? No, no el hueco, pero el presupuesto hundido. Eduardo. Sí, Eduardo. Mira, concuerdo contigo, pero necesitamos empezar por algo. O sea, si vamos a tratar de descubrir o de transparentar los gastos militares en toda su extensión, no lo vamos a lograr ni aquí en 100 años. ¿Por qué? Por los conceptos que tú mismo has señalado y el secreto y las características, la defensa nacional, en fin, el armamento, las cuestiones técnicas sofisticadas. Pero empecemos por lo elemental. O sea, no puede ser reserva o presupuesto reservado la compra de colchones para la tropa. No puede ser reserva los ranchos. No puede ser reserva el habituallamiento básico, los botines, el capotín, el uniforme. O sea, empecemos por ahí. Esa es la defensoría, la academia, en fin, la intelectualidad. O sea, digamos, hay que ir jalando los hilos poco a poco. Porque si le vas a preguntar cuánto cuesta el avión, un último que se han comprado, no te lo van a decir. O el barco con la ayuda coreana que acaban de construir y tirar al mar, no te lo van a decir. Eso es secreto militar, digamos, por antonomasia. ¿No? Pero, vamos, ¿cuántos invierten en capacitación? ¿Por qué va a ser secreto? Y eso es algo que tenemos que reivindicar como sociedad. Y entonces vamos a ir, digamos, deshojando la cebolla, por llamarlo de alguna manera. Nos tardaremos un poco en llegar al núcleo, ciertamente, como tú señalas. Pero empecemos por lo más evidente. O sea, no hay ninguna razón ni jerárquica, ni de respeto al orden clasista de nuestra sociedad, ni la dinámica del funcionamiento del ejército y de las fuerzas armadas para no informar. Para no informar sobre los gastos en comida, en preparación, en capacitación, en habituallamiento básico. Vamos, en colchones. Repito, mi experiencia. Cuando llegué al cuartel, nos dijeron, hay 300 camarotes, pero hay 250 colchones. O sea, que corran y el que llegue último se queda sin colchón. Así y sin ninguna vergüenza. Entonces, ¿cada cuánto tiempo compran colchones? Son preguntas estúpidas. Tú dirás, en este nivel sociológico y científico de discusión, Albo Alberto Adrián C, que es mi querido amigo, pero, ¿cuánta mierda de plata ahora están en colchones? ¿Y qué tipo de colchones usa? Yayo, Yayo. Sí, mi querido. Esa experiencia yo le he pasado, ¿ya? Y vos contabas una anécdota. Yo fui asesor de Panissa cuando fue jefe de inteligencia. Estuvimos cuatro o cinco meses en inteligencia. Lo primero que hicimos es lo que tú pides, Yayo. Cambiar el presupuesto, lo que es por qué efectivamente el rancho de la comida tiene que ser secreta. Entonces, comenzamos a legalizar los gastos, inclusive los contratos de los agentes. A los cuatro meses te llaman a tu casa para amenazarte. Te rayaban los carros de la gente que entró conmigo. Entonces, ahí también hay una falta de voluntad. Por supuesto que conozco de una voluntad que lo que tú pides es un asunto de voluntad y lo que yo siento por parte de las élites, de los políticos, en fin, ¿no es cierto? Y eso no es una discusión académica, científica, es la falta de voluntad porque dejan que hagan lo que quieren los militares. ¿No es cierto? ¿Por qué le tienen miedo? ¿Los compran así? ¿No quieren volver a golpear? Etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece que sí es posible desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Reformar, como tú planteas, se puede comenzar por ahí. Pero también tienes que cambiar la estructura, fíjate, interviendo con este ejemplo, ¿ya? Hoy día Estados Unidos se ha pedido que le donemos armamento soviético a Ucrania. Y ya comenzamos a discutir en la Cancillería qué hacemos en defensa porque lo que prueba la guerra de Ucrania es la fragilidad de sus fuertes equipos militares, ¿no es cierto? Si Estados Unidos te dice tú no puedes usar armamento soviético y se comenzará a discutir el cambio de material técnico en estos momentos frente al problema de Ucrania. Eso puede ser una discusión acaso académica que no lo es. Es muy seria. Pero lo que te quiero decir es que las élites, en fin, los políticos, como quieras calificarlo, han hecho un hueco negro en las fuerzas armadas. ¿No es cierto? A nadie le importa porque dices tú que hay 200 soldados y 150 colchones. Bueno, en el Parlamento inglés son como 600 y hay 400 escaños. No te preocupes. Pero lo que quiero decir es que el problema de punto de vista es un problema de voluntad política. Todo el mundo sabe lo que pasa en las fuerzas armadas. Todo el mundo sabe cómo tratan a los soldados. Yo me he enfrentado a los problemas. Les pegan, qué sé yo. Y cuando tú los llamas por teléfono como me ocurrió a mí, se ponen a llorar porque no creen que tú los llamas a nombre del gobierno para ver qué cosas como te han pegado el oficial. y dudan inclusive de que sea posible que se redime el daño que se le ha hecho. Entonces tú requieres un gobierno de punto de vista muy fuerte desde el punto de vista de control político y no dejarte pues este amenazarte por este miedo que tenemos en las fuerzas armadas que nos ha dado un golpe de Estado si nos metemos mucho con ella. Eso me parece básico entenderlo de esa manera. Y disculpa que interviera tanto porque sí me gusta mucho el tema y gracias a Eduardo por la exposición porque planteo una serie de problemas que me parecen fundamentales. De acuerdo con ambos y que debemos empezar no porque sea lo más pequeño sea lo menos importante es muy importante todas estas cuestiones de las compras y por dos vías por el lado de los organismos de control de compras del Estado que no funcionan en este caso como por vías también de la fiscalización del Congreso que no funcionan nuevamente. Eduardo Yolanda Rojo tiene una pregunta. Sí buen día ¿qué tal? Felicitaciones por la exposición mi pregunta difiere bastante de lo que los anteriores compañeros han señalado ¿qué tanto es importante incorporar un enfoque de igualdad de género desde o la comprensión de las fuerzas armadas como una construcción de un Estado profundamente patriarcal y cuánto es necesario desmasculinizar desde un sentido de masculinidad hegemónica a las fuerzas armadas para que realmente se articulen y sirvan a un Estado auténticamente democrático ¿no? gracias de hecho de acuerdo con la premisa y con la consecuencia también el resultado son instituciones eminentemente masculinizadas más allá de que en el 98 se decidiera que incorporaran mujeres pero son espacios masculinizados más allá además también agregando un nuevo sentido a la jerarquía a la verticalidad al clasismo patriarcalizados ¿cierto? masculinizados con toda seguridad incluso la manera misma como se supone o se establece los criterios para incorporar mujeres son criterios excluyentes de alguna manera porque el Estado un buen día decidió de que debían incorporar mujeres a partir del mandato de cumbre a partir del mandato de Beijing las fuerzas además tenían que tener mujeres y no se dio tampoco un Estado masculinizado patriarcalizado tampoco ni el interés ni el tiempo como para adecuar sus instituciones a esta nueva situación sin quitarle las responsabilidades al ejército marino fuerza aérea el hecho es de que un día se encontraron que tenían que gestionar sus espacios con mujeres con mujeres cuando ellos se habían organizado desde tiempos inmemoriales solamente para gestionarlas entre hombres y cuestiones como diría Rafa tan elementales y tan cotidianas como la alimentación no las podían finalmente no podían exercer un criterio de diferencias en las dietas es decir toda la vida era lo mismo para todos bueno no es cierto ahora hay personal diferenciado entonces por lo tanto no puede ser lo mismo para todos tienes que dar la dieta adecuada para cada quien cuestiones como esta cuestiones como que bueno vamos a establecer la mejor solución dividamos los espacios acá están los hombres acá están las mujeres ponemos una línea amarilla y el que lo cruza no es cierto muere así lo cual no es pero este repito cuánto de esto tiene que ver con criterios y cultura institucional cuánto de esto tiene que ver ya con cuestiones instaladas de las personas antes que se incorporen a estas instituciones yo me voy por lo segundo es decir bien es así y lo que haces es acrecentar fortalecer cierto tus sentidos de poder masculino que además que el sentido de poder masculino se expresa cierto agrediendo violentando mientras más violento mientras más agresor mejor y como esto también fue una parte de la cultura de la mujer militar es decir empieza a asumir esto para este cuento una situación justo con una ex ministra con Lucia Esparza cuando era viceministra si no recuerdo mal la vice ministra de Alambanga ocurrió un caso de violación de una cadete entonces compañera con la cual trabajaba en ese momento Ana María también le hace una parte y le pregunta si en este caso le digo si yo estoy atento sobre esto es cierto pero tengo una enorme dificultad porque las propias voceras de las mujeres en el ejército son las más agresivas contra su compañera porque ha faltado a la lealtad del ejército así como me escuchan cómo componer estas estas situaciones y por dónde no comprenderla uno y por dónde empezar a construir no un mejor escenario en ese sentido entonces este claro porque la forma como muchas de las mujeres establecieron sus estrategias de adaptabilidad allá adentro fue masculinizándose ser más masculino que masculino ser más agresora que la religión entonces este ¿cómo lo hacemos? incluso este digamos construyendo un argumento como el que te digo en una situación tan cierto este transgresor y agresiva como el que te digo el argumento ¿no? es y y y eso también puede suceder afuera de mi sitio a eso es lo que voy a eso es lo que quiero ¿no? cuánto también es este lo que vemos ahí es un espejo ¿no? también de lo que somos ¿no? y a veces como una manera de buscar un pretexto nos distanciamos y decir no, eso es allá nada más ¿no? así somos así nos relacionamos así nos construimos entonces es muy fastidioso muy complicado ¿no? este tomar conciencia las cosas es muy grande ok entonces si ya no hay preguntas creo que estamos cerca al cierre agradecerte Eduardo por este martes de de coyuntura así mismo a todos y todas las participantes gracias